Con R de rudo, con R de rock, rock rudo, lucha libre, máscaras y ropa de a tu montaña. Profesor Rocky Santana, esta noche se vuelve rudo, todo por un error de zumbi. Recordemos que esta rivalidad con zumbi ya tiene tiempo, desde otra empresa empezó esta rivalidad. Claro, se la tenía guardada ya que en Puebla, por su culpa, quedé bañado en sangre, me dieron 34 puntadas a un costado de la cabeza y eso no se vale. Además, quiero que sepa que en Zumbango también perdí por su culpa y perdí el campeonato, eso no se vale. Aquí, a hoy, zumbi va a pagar derecho de piso al venir a la casa de Rocky Santana, el rudo número uno. ¿Sí? Ahora, me voy a juntar con el negro navarro para ver si podemos revivir los misioneros de la muerte. Y si no, cada quien por su lado, soy campeón ahorita de tercias. Pero estoy a su disposición de Robin, de Yakuza, de todo el ángel técnico que se meta en mi camino. Vengo dispuesto ahora sí, a acabar con los técnicos. Aquí está su amigo, Rocky Santana. Profesor, ya que lo menciona, Yakuza también lo reta esta noche máscara contra Cabellera. ¿Está a la altura o le falta mucho? No, mira, para mí no hay enemigo pequeño. Para mí todos los luchadores que se muertan a mí son grandes. Para mí no hay enemigo pequeño, todos son grandes, pero Rocky Santana los va a derribar. ¿Por qué? Porque regreso a donde es mi cuna, a la rudeza, y soy rudo al 100% por naturaleza.